Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Toluca ya busca refuerzo en la delantera de Santos Laguna. A pocas horas de que los Diablos Rojos del Toluca perdieran la final del torneo Apertura 2022 de la Liga BBVAMX ante los Tuzos de Pachuca, los choriceros no se duermen en sus laureles y ya están buscando refuerzos para la próxima temporada y fortalecer todas sus líneas. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz ya busca los servicios del atacante mexicano Eduardo Mudo Aguirre que pertenece a la escuadra de Santos Laguna. Eduardo Aguirre está cotizado por el equipo lagunero en 6 millones de dólares, por lo que el Toluca ofrecería al delantero paraguayo Carlos González con valor de 3.5 millones y la diferencia en dinero. Santos ya recibió la oferta por el delantero y en ellos está la decisión final para el posible traspaso, según información de Bola VIP. Eduardo Aguirre debutó en la Liga MX en la temporada 2018 con Santos Laguna jugando en 7 partidos 5 de Liga y 2 internacionales anotando un gol y una asistencia. Con el equipo lagunero ha jugado 113 partidos donde ha anotado 25 goles y realizado 5 asistencias. Con la selección mexicana Sub-17 y Mudo, Aguirre jugó en la Copa del Mundo de la categoría en Corea del Sur 2017 llegando hasta los cuartos de final sin anotar gol. Además, fue de los afortunados en jugar en los Juegos Olímpicos de Japón 2022 donde la selección azteca consiguió la medalla de bronce. El delantero de Santos tuvo acción en 3 encuentros consiguiendo 2 anotaciones. Por otro lado, continúa la novela por Fernando Gorriaran y en el Club América ofrecen más jugadores. El interés que tiene el Club América en el centrocampista uruguayo, Fernando Gorriaran, es real y parece que las águilas están dispuestas a hacer un verdadero esfuerzo para conseguir el fichaje del futbolista del Santos Laguna. En las últimas horas han tomado mayor fuerza los rumores y es que el reconocido periodista Gustavo Mendoza señaló que había grandes posibilidades de que el fichaje de Gorriaran por el América se concretara, por la buena relación que tienen ambos clubes y por las distintas ofertas que podrían poner sobre la mesa las águilas. Yo creo que tiene todo para darse. Leo Suárez está a préstamo en Santos y ya se vence esa sesión de América. Su pase vale 3.5 millones de dólares, entonces Gorriaran podría entrar en esa. Negociación, más otro jugador. Se habla de Pedro Aquino y Jonathan Dos Santos, dos jugadores que le ofreció América a la directiva de Santos a cambio de esta negociación, es decir, un 2 por 1. Pero recordemos que hay otros jugadores como Nicolás Benedetti lanzó Mendoza. El América aún estaría barajando las posibilidades que tiene para hacerse con Fernando Gorriaran. El intercambio de dos futbolistas como Pedro Aquino y Jonathan Dos Santos no sonaría descabellado, sobre todo teniendo en cuenta la posición que ocupa el charrúa. Las águilas tienen por delante un mercado muy interesante en el que intentarán apuntalar su plantel con el objetivo de ser campeones durante el clausura 2023. El regreso de Leo Suárez y Benedetti le dan la posibilidad a la América de ofrecerlos como monedas de cambio de cara a una transferencia atractiva. Para finalizar, la postura de Santos Laguna sobre el interés de Cruz Azul en Mateus Doria. La dirigencia de Cruz Azul, encabezada por su presidente Víctor Manuel Velásquez, se encuentra trabajando en el armado del equipo con miras al torneo clausura 2023, donde buscarán ser protagonistas de la mano de Raúl Gutiérrez, que recibió el voto de confianza. Una de las prioridades del conjunto de la máquina es reforzar la zona baja, por lo que tienen varios nombres en carpeta, entre ellos el de Mateus Doria, defensor de Santos Laguna, de acuerdo con el mismo Potro Gutiérrez, que en entrevista con Javier Alarcón reveló el interés. Daniel Velasco, reportero de TUDN, cubre el conjunto lagunero. Aseguró que la directiva albiverde está abierta a escuchar ofertas por el zaguero brasileño de 27 años de edad, así que todo depende de Cruz Azul, si se decide formalizar el interés con una tentadora oferta para llevarse a uno de los mejores centrales de la Liga MX.